Pau es un muy buen profesor de canto, le gusta lo que hace. Mejorar mi voz, en que interpreto las canciones técnicas, vocales, y a sacar lo mejor de mí y de mi voz. Cuando él va a su casa y escribe las canciones, las graba a las diferentes voces de cada uno, de los grupos de voces de la clase, entonces luego las envía y las escuchas a tu tono. Gracias por ver el video.